Para mis amigos de Finance Group Ojalá y quisiera regresar conmigo Porque yo le espero hasta el fin de mis días Dile que yo aún les espero Que hago mis cadenas a su corazón Que maldigo en el día en que la perdí Y hasta me pongo un loco Si escucho que alguien habla mal de ella Dile que me quita el sueño Cuando mi cabeza comienza a extrañarla Y que muero lento cuando me imagino Que alguien pueda darle lo que yo le daba Dile que regresé Dile que yo aún les espero Que hago mis cadenas a su corazón Que me vuelvo loco cuando me imagino Que alguien pueda darle lo que yo le daba Dile que regresé Que yo aún les espero Pienso en ti Para la gente de Villa 9 de Julio Barrio Belgrano Para la gente de Las Calitas Hermanas Díaz Barrio Farmacéutico Barrio Ajef Pienso en ti Cada segundo de mi vida Pasan horas, pasan días Solo pienso en ti Y es tanto el amor que yo siento Que no puedo estar sin vos Y vivo pensando en ti Y quiero estar Y a tu lado para siempre Quiero amarte locamente Y esa es mi verdad Quiero verte en las mañanas Despertarme en tu cama Y volar Y volar Es redar entre las ábalas Mi perfume en tu almohada Y a manos hasta no dar más Es que te amo Es que te amo, no lo entiendes Desespero por dentro Eres dueña de mi mente Todo el tiempo quiero verte Estar contigo en pocas horas No me basta Mi corazón se desespera No lo puedo soportar Es que te amo, no lo entiendes Todo el tiempo quiero verte Date cuenta, ya no pienses Sé feliz, ya no te niegues Te prometo dar amor Toda mi vida No me hagas sufrir más Porque si tú no estás Me muero solita Haciendo palmitas en el estudio Para mi amigo Rubén, Rubén, Rubén Rubén Locomotora Bracero Y esto es un velo